Estoy luchando contra una vaca épica ¡Muere vaca! He matado a Arthas He luchado contra Illidan He matado a la muerte Ahora he luchado contra los Mogu Y tengo pandas y he explorado continentes Pero estoy matando a una vaca Y me cuesta Épico Sí, a ver que me tira la vaca Me ha tirado Me ha tirado un cuerno Tal vez se pueda convertir en un buen instrumento 10 oro Sí, Moguaka me dan más Más cosas que estos duendes Que tienen menos vida Sí